Estoy orgullosísimo de este trío patriótico que hoy dejamos listos para echar el pleito, listos para encaminar al país por el sendero de la verdad, del nacionalismo, del respeto, del orden, de la disciplina. Y nosotros hoy somos un soldado más a la disposición de este proyecto. Hoy el Partido Esperanza Democrática asume el liderazgo total y absoluto de la oposición en la República Dominicana. Y a los que llegaron a creer que trancándome el juego se iban a quedar con todo, ahora es que empieza el pleito. Ahora vamos a ver si el gas pela. Quiero dejar claro, en la República Dominicana hay 34 partidos políticos. Hoy solamente hay uno impoluto, hay un solo partido que ha escogido los intereses de la patria y del pueblo por encima de la corrupción, el desorden, la malversación, el desfalco, la política, demás de lo mismo. Todos los demás están de un lado y el bien está de este lado. He dicho siempre que esta lucha es una lucha espiritual del bien contra el mal. Aquí está el bien y allá afuera es tan mal que nosotros vamos a enfrentar. Yo creo firmemente en ese viejo adagio de que juntos somos más, aunque suene como un cliché. Y hoy llamo encarecidamente a todos los buenos dominicanos nacionalistas que aman a su patria, que asuman el compromiso de este binomio, que asuman el liderazgo de este partido Esperanza Democrática y que escuchen bien los políticos de siempre. ¡Vamos por ustedes! Porque primero está la patria. Hoy tenemos un nuevo amanecer y yo me siento privilegiado de ser parte de este momento histórico. Ahora le entrego el micrófono para que después no digan que yo hago mucho al próximo presidente de la República, doctor Roque Espallata Valle. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! De la hipocresía, de tanto engaño, de tanta mentira Que jueguen con los sueños de tanta gente Y se hagan millonarios con lo que nos pertenece ¡Oye, no! Por eso ahora todos decimos unidos No fueran corruptos, no fueran bandidos Aquí hay mucha fuerza, aquí hay dignidad